Hey, que tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como no estoy yo, les habla Alex y el día de hoy estaremos usando Talonflame con la nueva skin del pase de batalla que salió, así que vamos a estar usando a este Pokémon que Talonflame puede llegar a ser bueno, necesita un poquito de práctica pero es bueno y lo voy a estar usando aquí con el vuelo, ojo acá que me quieren llegar a robar y si lo consiguió, pensé que con el picotazo o algo me lo iba a poder robar pero no. Ya se fue para arriba, hay que aprovechar para hacerlo de forma rápida y traigo un set, yo creo que para este punto ya les debió de haber aparecido, ojo acá que anda el Dodrio, un set para ser bastante rápido, tener una buena velocidad es muy importante con el Talonflame, ojo ahí, se metió, ahí viene mi compañero Dragonite, ojo, ojo, me lo llevo, ok, me lo llevo yo, ¿a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Ah, claro que sí, uf, apenas sobreviví esta pelea, esta batalla contra el Dodrio, este me perjudicó la verdad, vamos a meternos acá, ahí está, perfecto y nos llevamos Nitrocarga, es importante Nitrocarga, vamos a ver si podemos pushar un poquito más, uf, ahí está y ya me tumbaron, quizá debí de haber anotado, ese Garchomp trae pesas y se puso a anotar en lugar de ayudarnos un poquito más en la teamfight, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a darle por acá, sigamos haciendo nuestra jungla antes de que nos la quieran robar de nuevo, y Dodrio es un Pokémon, esto es importante, Dodrio es un Pokémon que no hace daño constante como algunos otros, estos hace daño y es prácticamente golpea y corre, golpea y corre con este Talonflame más bien, porque, este, pues bueno, después de usar el vuelo, vamos a ver si no se acercan aquí los rivales, tengo suerte, parece que no, porque después de hacer el vuelo, es Nitrocarga y Botón Escape nos sirve justamente para llegar a correr, no queremos quedarnos a pelear, Talonflame no es un Pokémon que aguante, pues demasiado, así que no queremos quedarnos mucho tiempo peleando con el Talonflame. Vamos a irnos por acá, ahí está, perfecto, les digo, tener medallas de velocidad, tener la piedra, incluso, aunque no esté tal cual activa, pasivamente, de todas formas nos da, este, por ahí velocidad, es algo muy bueno en Talonflame, porque, pues sí nos puede beneficiar bastante, vámonos por aquí, ahí está, y vamos a sacar esto, ahí está, nos llevamos algunas cosillas, y tal vez podemos presionar, voy a anotar ahora sí, ahí está, perfecto, perfecto, traigo mis pesas, así que las pesas van a ser también importantes, anotemos acá, casi se cae, me quedé solo, me quedé solo, no, ya no pude, ok, no pasa nada, digo, al final, llegamos a hacer dos cargas ahí, no nos han anotado nada, probablemente lo vayan a hacer, nuestro Zacian lamentablemente no bajó, pero bueno, casi consigo mi movimiento Unite, sí estoy un poquito bajo de nivel, me afectó lo que hizo el Dodrio al principio, definitivamente, pero siempre nos podemos llegar a recuperar, ya estamos nivel 9, ya tenemos Unite, vamos a defender acá, iba a ir para arriba, pero vamos a intentar defender aquí, aquí está, ¿a dónde? ¿a dónde? siempre tenemos que ser muy observadores, ahí está, perfecto, se fue, con el Talonflame, o sea, si tienen demasiada, demasiada vida, no podemos meternos a aventar ahí un vuelo, vamos a usarlo más que nada para terminar, o sea, se puede decir que, uff, ya me lo quitó, se puede decir que con Talonflame podemos aplicar esa de Roba Kills, o cosas así, porque es el encargado en dar daño explosivo, está, vámonos para atrás, ya tenemos cuatro cargas, lo cual es muy bueno, ahorita voy a intentar meter alguna carga en la parte de arriba, pero es importante siempre continuar farmeando, así que vámonos para acá, el vuelo nos da también la ventaja de poder brincar, vamos a hacernos a esto, de poder brincar muchas de las barditas que hay en este mapa, así que eso nos va a ayudar para tener una buena movilidad, y ya no tardan, ahí está, ahí está, ahí está, era obvio que iban a notar, Blastoise falló su movimiento de United, perfectísimo, y les digo, es caemos y a correr, caemos y a correr, no creo de todas maneras poder defender contra estos dos, no sé, llegó la Kirlia a nivel 7, un poquito bajo de nivel, pero bueno, llegó un poquito bajo, pero no pasa nada, vamos a ayudar al Zacian, probablemente nos pueda ayudar si anotamos acá arriba, a ver, acércate conmigo Zacian, yo te ayudo, ahí estás, buena, 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 y se fue, perfectísimo, le hace falta nivel, tanto a Kirlia como al Zacian les faltaba un poquito de nivel, creo que no les fue muy bien en la línea, y ahí está, la rompen, uy, lo esquivó el Dodrio, ¿a dónde Dodrio?, ¿a dónde Dodrio?, me la debías, me la debías, vamos a llevarnos a esto, ya se hicieron al Registeel, no pasa nada, nuestros compañeros no tenían el nivel para ir abajo, así que rápidamente lo hacemos acá, perfecto, ya casi tengo mi movimiento de Unite, cosa que Talonflame consigue muy rápido, y además con el Energáfono lo podemos conseguir todavía más rápido, a ver, ojo acá, no latino, no latino, ya tiene muy poquita vida el Rey, iba a gastar ahí mi Unite, Laplaz me persigue, uff, buenísima, no me atinó, ya van dos movimientos de Unite que esquivo, uno de Blastery y este de Lapras, buenísima, con el vuelo podemos llegar a hacer estos esquives, le afectó obviamente que chocó contra la pared a Lapras, se están metiendo demasiado mis compañeros por lo que veo en el mapa, pero no pasa nada, ya tenemos cinco cargas, así que ahorita conseguimos la sexta, y si no la conseguimos, pues al final no pasa nada, cinco, como quieras, un muy buen número, ya conseguimos nuestro nivel, el nivel 13, por cierto, ahora que ya lo conseguí, es muy importante con Talonflame, porque el vuelo estunea en el nivel 13, cuando caes, los estunea por como medio segundo, algo así, este, los levanta en el aire, y eso también es bien bueno y favorece bastante con Talonflame. Vamos a acercarnos por acá, no hay nada de farmeo por este lado, bueno, van saliendo justo los altarias, pero no hay nada del lado izquierdo, así que podemos apretar un poquito para acá, ojo con el Zacian, se está metiendo, ya lo persiguió el de Elfox, ya lo persiguió, vamos a meternos nosotros acá, ahí está, perfecto, un pequeño estuneo, nos lo llevamos, y se va también Blastoise, bien. Bien, ok, aprovechemos para anotar, creo que podemos hacerlo en la parte de arriba, estaban peleando los otros rivales, bien ahí, perfecto, rompemos la base, nos echamos para atrás, ya tenemos la sexta carga, y vamos a ver si podemos llevarnos un Reji. Decidí no hacerlo, eh, vi que el Zacian, no, vi que el Zacian ya no se acercó más a mí, dije, no, ¿para qué le doy con el vuelo? Porque luego se lo van a terminar llevando ellos. Me estaba quedando yo solo, ojo, de hecho creí que Glaceon estaba dándole, no, es de Elfox, creí que Glaceon le estaba dando al Reji Ice, pero es de Elfox. Vamos a ver, no se lo alcanzaron a llevar, bien ahí, vamos a llevarnos esto. Estoy nivel 14, o sea, si se dan cuenta, recuperé totalmente mi nivel, Dodrio está anotando, ya se tomaron a la Gardevoir, vamos a acercarnos poco a poco, y aventémonos acá al movimiento Unite, bien ahí, y buena, se cayeron los dos, perfectísimo, perfectísimo, esperamos justo el momento para llegar a atacar con el vuelo, y ahora sí, a darle una doble kill, bien ahí, vamos a darle, cuidado nada más con los golpes de Rayquaza, no tengo demasiada vida, tengo la mitad, ojo, no me gasto mi vuelo hasta el final, ya vino Dodrio, le caemos acá, estuneamos un poquito, perfecto, y Garchomp termina asegurándolo, buena ahí, buena ahí, vamos nada más a anotar. Uf, a ver si puedo, no creo, eh, no, me lo rompieron, ya me lo rompieron, vamos a ver si podemos ayudar acá al Zacian, vamos a darle contra Blastus, un golpecito y corremos, golpecito y corremos, como siempre. Vamos a robar esto, a ver si puedo conseguir mi movimiento Unite, ya vamos ganando, ya no hay tanta necesidad de apretar, quiero ver si puedo ayudar a mis compañeros, ojo ahí, andale, me la debías, me la debías todavía, me van a tumbar, pero vale totalmente la pena, me tumbé por ahí al, al, al Dodrio, me dieron prácticamente 40 segundos de cooldown, ok, yo creo que, eh, podemos llegar a defender, ya va a llegar a salir el Garchomp, a ver, está en peligro nuestra Gardevoir, pero va bien, va bien, está escapando bien, la están persiguiendo, buena, eh, bien, movimiento Unite que traía por ahí, perfecto, y sale Garchomp a defender, ya sale Zacian también, a defender a la parte de abajo, se cayó Garchomp luego, luego, están apretando muy bien ellos, eh, la verdad, ahí anda el Zacian, Unite de Delphox, ok, que creo que no lo conectó del todo bien, vamos abajo, ahí está, acá vemos, ojo, y me aventé, creo que fue una triple, no, también fue una triple, ahí está, no sé si ya no me contaron tal vez a Glacium, según yo fue Glacium, Delphox y Blastoise al final, bien ahí, bien ahí, bien ahí, vamos a ver qué tal nos fue, digo, nos fue bien, obviamente no nos pudieron llegar a notar, no anoté después de Rayquaza, me rompieron lamentablemente el escudo, 12 kills con el buen Talonflame, perfectísimo, les digo, es muy bueno para hacer las kills, justamente cuando ya se tiene un poco menos de la mitad de la vida con los rivales, es cuando puede ayudar a meterte, 12 kills, perfectísimo, los demás, pues no, prácticamente fuimos los que más kills hicimos, 42 mil de daño, les digo, no es demasiado el daño que hace, sino es un daño explosivo que hace para llegar a dar el golpe final, y Talonflame con la nueva skin, lo tenemos por acá. Espero que este video te haya agradado, de ser así, recuerda dejarme la manita arriba y suscribirte si todavía no lo has hecho, además te dejo por acá otro video que puede interesarte, y también pues un saludo a todos los miembros que apoyan bastante este canal, muchísimas gracias, que tengas excelente tarde, y hasta luego.